Hola, buen día, mi nombre es Miriam Anaís Claudio Enriquez, tengo 17 años y actualmente estoy cursando mi bachillerato en el CSH Vallejo, torno matutino y soy de la Ciudad de México. Buen día, mi nombre es Aura Jasmín Salando Salinas, tengo 16 años y estudio en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades de Antel Vallejo, torno matutino y residuo en el Estado de México. Hola, mi nombre es Adyair Sánchez, vengo de la preparatoria de Alexaga Normal y vengo del Estado de México, tengo 17 años. Hola, mi nombre es Diana, soy del plantel de CSH Vallejo, tengo actualmente 18 años y vivo en el Estado de México. Hola, mi nombre es José Alejandro Salinas, tengo 15 años y actualmente vivo en la Ciudad de México. Queremos darle las gracias al Dr. Juan Martín Gómez González por impartirnos ponencia, porque estudiar ciencia en México realmente es un tema de mucho interés, ya que nos motivó a que incrementara ese amor por estudiar ciencia y ser humildes, agradecidos y muy respetuosos, ya que en un futuro tenemos que regresar todo lo que nos han brindado de una u otra manera, ya sin impartiendo ciencia o practicándola, hacer que más jóvenes crezcan y se unan a este gran ámbito. Además de eso, hacer muy seguros de lo que queremos, de realmente no dejar nada a medias, en verdad, porque gracias por hacer que esa confianza en nosotros mismos creciera. Gracias por participar en este taller. Queremos agradecer a la maestra Carolina Muñoz Torres por impartirnos la actividad experimental cromatografía. Esta consistía en la separación de sustancias de los compuestos químicos, en este caso, haciéndolo con hojas de árboles, extrayendo su clorofila en sus diferentes etapas. Y fuera de esto, en verdad que nos llevamos experiencias muy gratas, ya que pues llevamos muchos consejos grabados y así como también las vivencias por las cuales pasaron. En verdad que muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Espero volvernos a ver pronto. Gracias. Estamos aquí con un experimento de laboratorio. ¿Qué muestra es esta? ¿Qué es? Pues, aquí lo que tenemos son muestras de plantas recolectadas en el jardín de SSH. Y lo que hicimos fue agregar en un molcajete, ¿cómo se llama? En un morterito. ¿En un mortero? En un mortero, las tomas de las plantas junto con 20 mililitros de alcohol y lo ponemos moliendo. Y al final le agregamos otros 20 mililitros de alcohol hasta obtener este resultado. Pero, antes lo pasamos por el filtro. Ahora estamos viendo la separación de pigmentos. Queremos darles las gracias al ingeniero Jesús Silva Corona por impartirnos la presentación de textos académicos, ya que esto fue de mucha utilidad para nosotros a la hora de escribir un texto, no dudar tanto de ello. Así también como cuando tengamos ideas, es demasiado bueno escribirlas, porque por más ilógicas que suenen, realmente después terminan siendo las mejores. Y también nos ayudó a ser innovadores, ya que nos presentó una problemática y nosotros mismos tuvimos que resolverla. Y eso nos enseña que también podemos salir de apuros con cosas tan simples. Además de eso, también nos enseña a ser observadores y a reconocer el talento. En verdad que muchísimas gracias por participar en el taller. Agradecemos la participación del doctor Manuel Miranda Naya por impartirnos la formación como científicos, ya que gracias a él aprendimos la gran importancia que se tiene aprender de ciencia desde pequeños, porque si no después sería algo muy difícil. Y pues, asimismo, a realmente amar lo que uno hace y a seguir sus sueños, siempre ver sus sueños y sus intereses. En verdad que muchísimas gracias por participar en el taller de ciencias. Fue un grato honor convivir con usted. Gracias. De antemano queremos darle las gracias, porque gracias a este taller, seremos los grandes científicos de México, por siempre y para siempre. ¡Gracias! De antemano todos queremos darles las gracias por la dedicación y esfuerzo que nos brindaron, porque sé que son personas increíbles, extraordinarias. Y también gracias por creer en nosotros, en los futuros científicos mexicanos. En verdad que esperamos de todo corazón que sigan impartiendo la ciencia, porque es una de las sensaciones más hermosas en la vida. ¡Gracias!